Muchas gracias y damos comienzo con la información deportiva de este martes para conocer cómo está trabajando el área de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, esta área con más de 30 años de trabajo aquí en esta casa de estudios y dialogamos desde Unirío TV con Ana Ollarzábal, una de las docentes que tiene la mencionada área y esto nos decía acerca de cómo vienen trabajando en Olimpiadas Especiales de la Universidad. Fundamentalmente siempre nuestra actividad se orienta hacia lo que es la inclusión, por eso se han realizado distintas actividades en contacto con la comunidad, desde el torneo de atletismo, bochas, el torneo de fútbol 5, los Juegos DIC, que fue una de las últimas actividades que hicimos y después siempre también trabajando en lo que es el básquet de Ciudad Rueda, que siguen participando en la Liga de la Provincia de Córdoba, el Río Cuarto Sordo, que ha participado mucho en los torneos de la Liga de Ellos, de la Liga de Fútbol para Sordos. Y bueno, siguiendo con nuestras actividades sistemáticas todas las semanas en el campo de la universidad, el programa de radio, y realizando actividades de intercambio con otras organizaciones, viajando a las actividades que proponen otras instituciones de la región o participando en actividades que proponen instituciones de la localidad nuestra, o sea, de Río Cuarto. Así que el balance es muy positivo porque se han acercado nuevos integrantes a las Olimpíadas Especiales, son más de 100 personas que actualmente participan en todas las actividades. En el último evento que tuvimos, en los Juegos DIC, participaron más de 100 personas, algunos de nuestra institución y de todas las instituciones invitadas. Nosotros, como parte de lo que es el Consejo Asesor en Tema de Discapacidad de nuestra ciudad, participamos en la organización de lo que se denomina ya desde el año pasado, la Semana por la Inclusión, en donde se realizan múltiples actividades desde el domingo 3 de diciembre hasta el jueves 7 de diciembre. Específicamente el domingo empieza lo que es todo pedaleando por inclusión, se llama, y el desfile inclusivo. El lunes 4 de diciembre es una actividad específica de nuestra área de Olimpíadas Especiales, es una actividad que hemos realizado muchísimos años, desde hace muchos años. Así que lo vamos a hacer en la Plaza Roca, de 10 a 12 horas, la radio abierta, donde hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, sus preocupaciones, sus necesidades. Así que invitamos a toda la comunidad que quiera asistir a esta actividad que se va a realizar en la Plaza, de 10 a 12, el lunes 4. Luego tenemos el martes 5, otra actividad específica que hace nuestra área, que es Deporte Adaptado, va a ser en el Centro 11, de 9 a 12 horas, en donde va a haber muestras de distintos deportes, básquetes en silla de ruedas, tenis de mesa, golbol, fútbol, tejos, tenis, bochas, natalias. La palabra de Ana Ollarzabal, dando cuenta del trabajo de este año 2017 de Olimpíadas Especiales y adelantando lo que va a ser la Semana de la Inclusión, esta actividad que organizan con otras instituciones que también trabajan en la cuestión de discapacidad en la ciudad de Río Cuarto. Y antes de despedirnos, repasamos el calendario de lo que va a ser la actividad de verano en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por un lado, lo que es la temporada de pileta abierta para todo el público, va a dar comienzo el 9 de diciembre. Pueden hacer los informes e inscripciones a través del correo electrónico de deportes.rec.unrc.edu.ar o al teléfono 4676-128. El PEAM otro año más tendrá actividad también en la pileta, serán los días lunes y miércoles a partir del 4 de diciembre, mientras que habrá clases de natación gratuitas los martes y jueves a las 13 horas. Y por último, la clásica escuela de verano para los más chicos y para las más chicas, que será a partir del 18 de diciembre y hasta febrero del próximo año. Con esta información llegamos al final de la información deportiva.